Bueno, a la manera de Cerro Largo, ahí en el barrio Caltieri, en la calle Figaria, apareció un toro negro, plena ciudadana, en el muy buen estado. A mí me gusta, yo siento la radio, me llama la radio, me convoca cada madrugada, cuando me levanto a las cuatro de la madrugada, me llama, me llama fuerte, me llama poderosamente, me empuja, tengo que estar ahí, mis amigos del campo, tengo que arrancar así. La comunicación es un duende misterioso, que salpica, ese cordón umbilical entre la voz y el oído, no tiene diseño, es a crearlo, es un mundo mágico, nadie lo conoce, creo que nos vamos a morir sin desentrañar eso. En el fondo son casi sentimientos, ¿verdad? Y los sentimientos son inexplicables. Ver a alguien que me explique el amor, el odio, son inexplicables, porque además las experiencias son todas diferentes. La radio anda afuera, anda con la gente. Me parece que la manera de respetar y enriquecer la profesión es escuchar a la gente. El campo es un medio de vida, pero es fundamentalmente un modo de vida. La cultura del campo. El serrano no es la cultura del interior, la cultura del gaucho, la cultura de la genteada, la cultura del rey hípico. No, no, en la mesa de la cultura del país el serrano tiene que tener una silla. Van a pasar muchos años para que haya otra voz como la voz del serrano. El hombre si no es libre no tiene definido su suerte en el espacio terrenal. Y la libertad siempre termina colándose por alguna rendijita, siempre. Es como el sol. Ven, pará. El serrano es. Es un ser libre. Y en materia de comunicación, lograr ser un ser libre es muy importante para el que reciba el mensaje. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina